Bienvenidos nuevamente a esta última sección de este webinario titulado El monitoreo de la vegetación acuática con teledetección, con percepción remota. Mi nombre es Juan Torres Pérez, y como siempre estoy acompañado también por mi colega Amber McCollum del Centro de Investigación AIMS en California, y hoy día tenemos dos invitados muy especiales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, del Departamento de Ciencias Marinas, el Dr. Roy Armstrong y el Dr. William Hernández, a quienes le damos la bienvenida. Bien, como siempre quiero recordarle que esta serie consta de tres sesiones de hora y media cada día, los pasados días 12 y 14 de julio, y hoy día 19, y que el contenido siempre se presenta en dos idiomas distintos, más temprano en inglés, a esta hora en español, y obviamente usted solo tiene que atender una de esas sesiones por día, dependiendo de su idioma de interés. También les quiero mencionar, como siempre, que las grabaciones de las presentaciones, los archivos de PowerPoint y la tarea asignada, las pueden encontrar en la página web del webinario, que lo tenemos aquí en pantalla, y si al final no tenemos tiempo para contestar su pregunta particular, obviamente por limitaciones de tiempo, pues entonces nos pueden, con mucho gusto, nos pueden enviar un email, ya sea a mí o a Amber, y con mucho gusto vamos a contestárselo lo antes posible. Bien, como les mencioné las dos veces pasadas, recuerden que hay una tarea que se asignará, y que la deben enviar a través de los formularios de Google o Google Forms. Como sucede con la mayoría de los webinarios de Alcet, de los cursos de Alcet, esta tarea, no sé si no hasta hoy, que está disponible en la página web de este curso, así que la pueden accesar, pero entonces tienen hasta dos semanas a partir de hoy para poder someter sus contestaciones, o sea, tienen hasta el 2 de agosto para someter la tarea, es una tarea sencilla, no debe tomarle mucho tiempo en contestarla. Y, como siempre, al final de este curso, en el día de hoy, si usted asistió a las tres sesiones en vivo, y si usted hizo la tarea correspondiente y la sometió, usted eventualmente va a recibir un certificado de finalización. Y como por el volumen de personas que normalmente atienden estos seminarios, se espere a recibirlo más o menos entre dos a tres meses a partir de la fecha en que usted somete su tarea. También recordarle, como lo dijimos las veces pasadas, que aunque esto es un curso introductorio, pero sí para aquellos de ustedes que no tengan conocimientos básicos de percepción remota, les pedimos que puedan completar las sesiones del curso de ARCET de Fundamentos de Percepción Remota o Teledetección, pero si usted tiene la experiencia equivalente, pues también cuenta, no tiene que hacer ese curso. Y, nuevamente, recordarle que todos los materiales del curso están aquí en la página de este curso en específico, en la página de nosotros de ARCET. Así que, entonces, vamos a hablar un momentito acerca de los objetivos de aprendizaje de esta sesión en particular. Al final de esta sesión, esperamos que usted esté familiarizado con el sargazo, con sus beneficios e importancia y con los impactos en la costa. También que esté familiarizado con el parche de sargazo del Caribe y del Atlántico, que se conoce hoy día como la mayor floración de algas nocivas a nivel del mundo. Y métodos relacionados a la teledetección y el muestreo in situ para poder mapear la extensión y la prevalencia de los parchos de sargazo en el agua. Y también vamos a tocar temas relacionados, particularmente mis invitados, van a tocar temas relacionados a sensores a multiescala y algoritmos para detectar el sargazo. Y vamos a hablar también un poco acerca de lo que es de una herramienta que se conoce como el sargazo Watch System o S-A-W-S por sus siglas en inglés. Así que entonces vamos a una sección relacionada al parcho de sargazo en el Caribe y en el Atlántico. Y para esto tenemos nuestro invitado muy especial en el día de hoy, el doctor Roy Amson de la Universidad de Puerto Rico, del Laboratorio de Oceanografía Bióptica. Así que Roy, muchísimas gracias a ti y a William nuevamente por ayudarnos en esta serie de seminarios. Y entonces te paso la voz. Gracias, Juan. Mi nombre es Roy Armstrong y hoy mi colega William Hernández y yo hablaremos sobre diferentes aspectos de la biología del sargazo, la ecología, la detección y la caracterización. Nuestra investigación sobre el sargazo, financiada por el programa Murep de la NASA, aborda los impactos del sargazo en las comunidades marinas tropicales utilizando tecnología de teledetección. Las feófitas son algas pardas que contienen varios pigmentos que le imparten su color característico. El género sargazo contiene alrededor de 150 especies de algas pardas que generalmente están adheridas a rocas en las costas templadas o como algas pelágicas que flotan libremente en el océano. El sargazo pelágico es un género de macroalgas pardas que flota libremente en la superficie del océano. El sargazo pelágico se multiplica por fragmentación vegetativa. El talo se fragmenta por lesiones mecánicas o por la muerte y descomposición de las partes más viejas. Algunas de las características morfológicas más importantes del sargazo incluyen un talo altamente ramificado y frondas pequeñas y en forma de hoja con bordes dentados. El sargazo flota con la ayuda de neumatocistos, que son estructuras llenas de gas, principalmente oxígeno. Los neumatocistos imparten flotabilidad a la estructura de la planta, permitiéndole flotar las partes fotosintéticas cerca o sobre la superficie del agua para capturar la luz. Observe un cangrejo nadador de sargazo camuflajeado por tubos allí en el centro de esta foto. En el mar Caribe tenemos dos especies de sargazo, sargazum natans y sargazum fluidans. Estas dos especies son holopelágicas, lo que significa que pasan toda su historia de vida flotando en el océano. Sargazum fluidans tiene neumatocistos oblongados, mientras que sargazum natans tiene neumatocistos esféricos. Dentro de la misma especie de sargazum natans, una forma tiene espinas en los neumatocistos, la forma 1, y la otra forma, forma 8, carece de las espinas. Sargazum natans tiene talos lisos, mientras que los de sargazum fluidans tienen espinas en los talos. El sargazo puede formar parchos flotantes que pueden extenderse por varios kilómetros en el océano. Este hábitat flotante proporciona alimento, refugio y lugar de reproducción para una gran cantidad de organismos como peces, tortugas y aves marinas, cangrejos, camarones y otros. Algunos organismos como el pez sargazo, histrio, histrio, vive toda su vida en el sargazo. En la foto inferior pueden ver, si se fijan bien, un pez sargazo camuflajeado. En términos de pesquerías, el sargazo flotante sirve como área de crianza para una variedad de peces comercialmente importantes, como el dorado o majimagi, pureles y cerviolas. Dado que el sargazo brinda refugio a especies migratorias y sirve como hábitat esencial para unas 120 especies de peces y sobre 120 especies de invertebrados, en el 2003 fue designado como hábitat esencial para peces dentro de la zona económica exclusiva de los Estados Unidos, adyacente a los estados del Atlántico Sur. El hábitat esencial de los peces incluye todos los tipos de hábitats acuáticos donde los peces desoban, se reproducen, se alimentan o crecen hasta la madurez. La foto a la derecha ilustra la diversidad y abundancia de organismos que el sargazo puede albergar en mar abierto. Estos parchos o islas de sargazo pueden tener sobre un kilómetro de ancho y alrededor de un metro de profundidad. Esta imagen aérea muestra varios parchos de sargazo acercándose a los arrecifes de coral y las áreas costeras del suroeste de Puerto Rico. En el mar abierto, cuando el sargazo pierde su flotabilidad después de aproximadamente un año, se hunde y al llegar al fondo sirve de fuente de energía a la vida oceánica bentónica. El sargazo puede sobrevivir en un rango amplio de temperaturas y salinidad. El sargazo sirve de oasis en el mar oceánico desolado que sustenta un alto nivel de biodiversidad. Aporta aproximadamente el 60% de la producción primaria total en el metro superior de la columna de agua. Las etapas de huevo y larva de los peces, algunos crustáceos y las tortugas marinas juveniles dependen particularmente del hábitat pelágico del sargazo para sobrevivir. El sargazo puede ser un buen fertilizante para las plantas, pero debe someterse a pruebas de metales pesados antes de usarlo en huertos caseros y cultivos alimentarios. Es una buena fuente de alginatos que se utiliza en la industria alimentaria, cosmética, médica y farmacéutica. Los alginatos también se pueden convertir en biocombustibles y bioplásticos. Antes del 2011, la única fuente de sargazo flotante era el mar de los sargazos en el centro norte del Océano Atlántico. Sin embargo, en el invierno de 2009-2010, cambios en los patrones de viento asociados a una anomalía extrema de la oscilación del Atlántico Norte ocasionó advección de sargazo al Atlántico Oriental cerca de las costas de Gibraltar. En la primavera, el sargazo fue transportado al mar Caribe por la corriente ecuatorial del norte y hacia el sur por la corriente de Canarias, lo que creó una nueva fuente de sargazo en el Océano Atlántico Oriental Tropical al oeste de las costas de África. Desde el 2011 hasta hoy en día, esta es la fuente de sargazo que llega al Caribe y Golfo de México cada primavera y verano. Los factores responsables de la creación de esta nueva fuente de sargazo fueron publicados por la doctora Elizabeth Jones y colaboradores en el año 2020. La magnitud y extensión geográfica del impacto estacional de sargazo en el mar Caribe y Golfo de México se pueden apreciar mejor mediante el uso de datos satelitales. Este fenómeno se conoce como el gran cinturón de sargazo del Atlántico. La imagen muestra un producto satelital conocido como el índice de algas flotantes. El mismo fue creado por los doctores Meng Wang y Chuang Ming Wu de la Universidad Estatal de Florida y proporcionaron una estimación de la densidad de sargazo en kilogramos por metro cuadrado. En el 2018 experimentamos la mayor floración de sargazo de la historia, como se puede ver en esta figura. Además, por primera vez tuvimos floraciones de sargazo durante todo el año en el mar Caribe. La cantidad de sargazo en el 2018 se estimó en más de 20 millones de toneladas, lo que creó la mayor proliferación de algas nocivas del mundo en la historia, cubriendo un área de más de 6.000 kilómetros cuadrados. La figura en la parte inferior derecha muestra la cobertura mensual promedio del área de sargazo en el Caribe y el Atlántico Central en kilómetros cuadrados. Los años pico han sido en 2015, 2018, 2019 y 2021. La abundancia de sargazo en el año 2021 fue tan grande como en el año 2018. Ahora bien, ¿qué es lo que controla y promueve el gran cinturón de sargazo del Atlántico? Primero, enriquecimiento de nutrientes de las escorrentías de los ríos Amazonas, Orinoco y Congo. En segundo lugar, la deposición, especialmente la deposición húmeda del polvo del Sahara por las lluvias, proporciona una entrada de hierro y fosfatos en el océano Atlántico. Además, la surgencia costera fuera de las costas de África también podría ser un factor importante. Y por último, variables climáticas como temperaturas superficiales más altas en el mar y lluvias más intensas, entre otros. Aunque el sargazo flotante es muy beneficioso en mar abierto, una vez llega a las zonas costeras y queda varado en las playas y otros entornos, crea un gran problema. Estas imágenes muestran a sargazo varado en playas del este de Puerto Rico, en la foto de la izquierda, y en la parte noroeste de la isla, en la imagen derecha inferior. También impacta a las actividades turísticas y de recreación marina, y por lo tanto, a la economía de las naciones del Caribe, América Central y Golfo de México. La acumulación de sargazo también afecta a otros ecosistemas marinos tropicales, como son los manglares, las praderas y hierbas marinas, y los arrecifes de coral. Una vez que el sargazo se acumula y se descompone, libera sulfuro de hidrógeno y amoníaco, que son gases tóxicos. También agota el oxígeno en la columna de agua, lo que provoca la mortandad de peces debido a condiciones anóxicas. La acumulación de sargazo en las playas amenaza la anidación de las tortugas. También puede ser una fuente de metales pesados, como arsénico y cadmio, para el ambiente marino. Reduce la penetración de la luz en la columna de agua, lo cual es importante para las hierbas marinas, los arrecifes de coral y otras comunidades pénticas. En general, la acumulación, descomposición y hundimiento del sargazo en aguas costeras poco profundas, provoca una pérdida de biodiversidad en los ecosistemas marinos tropicales. Estos son ejemplos de acumulación de sargazo e impactos en los arrecifes de coral. Las fotografías de la izquierda muestran la acumulación de sargazo en las áreas más someras de dos arrecifes en el suroeste de Puerto Rico. La foto de la derecha muestra sargazo ya acumulado en la cresta del arrecife y al fondo se puede apreciar más sargazo acercándose al área. Tenemos muy poca información sobre los impactos de sargazo en los arrecifes de coral, ya que no suele acumularse por mucho tiempo en áreas de arrecifes poco profundos. Por otro lado, hemos visto impactos dramáticos de la acumulación y descomposición de sargazo en los mangles rojos de franja y las praderas de hierbas marinas presentes en áreas adyacentes. Como mencionamos anteriormente, el sargazo puede tener un gran impacto en la economía de las islas, el mar Caribe y las naciones que dependen en gran medida del turismo para su economía. Esto incluye una merma en el turismo, operaciones costeras interrumpidas en los puertos, marinas, incluso centrales eléctricas que utilizan agua de mar para enfriamiento. También la recreación y pesca interrumpidas, servicios ecosistémicos y el alto costo de limpieza en las playas, puertos y bahías. El sargazo varado en las playas también puede tener un impacto en la salud pública. Por ejemplo, el contacto prolongado con sargazo y la inhalación del gas de subpuro de hidrógeno puede causar irritación de las vías respiratorias, dificultad para respirar, mareos, vértigo, náuseas, dolores de cabezas y cambios neurológicos y cardiovasculares. El contacto con el sargazo puede causar reducciones cutáneas debido a la presencia de hidrosoarios con nematocistos fruticantes. Y finalmente, los metales pesados son tóxicos en altas concentraciones. Hemos visto como el sargazo promueve una gran biodiversidad al servir como hábitat esencial en el mar abierto. Sin embargo, una vez que se acumulan las playas y otras áreas costeras, puede tener un impacto severo en los ecosistemas marinos tropicales. También afecta la economía de muchas islas del Caribe y otros países de Centroamérica, además de tener un impacto potencial en la salud humana. Por estas razones, el sargazo ahora se considera la proliferación de algas nocivas más grande y recurrente en el mundo. Los dejo ahora con el Dr. William Hernández, quien les hablará sobre las observaciones y análisis de sargazo usando teledetección satelital y otros sensores remotos. Muchas gracias, Roy, y gracias por la oportunidad de presentar parte de nuestro trabajo de investigación. Mi nombre es William Hernández y soy investigador de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y actualmente estoy trabajando en varios proyectos con sargazo en áreas costeras oficiados por los programas de NASA Murep y Seagrand Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y voy a hablar un poco sobre cómo utilizamos la teledetección o percepción remota para detectar, analizar y evaluar los impactos de sargazo en los ecosistemas cercanos a la costa. Además, cómo combinamos las medidas ópticas y de calidad de agua utilizando instrumentos de campo con herramientas o imágenes de teledetección para poder comprender mejor los efectos agudos y crónicos de estas acumulaciones de sargazo. Para las herramientas de teledetección, estamos utilizando un enfoque multiescala basado en la resolución espacial de varios sensores. Aquí vemos cuatro ejemplos de imágenes de sensores a diferentes resoluciones espaciales para un evento de inundación de sargazo ocurrido en el año 2018. En la parte superior izquierda, tenemos un producto del sensor MODIS-Aqua del Artenic Floring Algae Index o el índice de vegetación flotante a un kilómetro de resolución espacial. Este es uno de los índices de algas flotantes en aguas oceánicas que estaremos discutiendo más adelante. Pero si se fijan en la imagen, se pueden detectar los parchos de sargazo alrededor de la isla de Puerto Rico que está en el centro. Esos parchos están resaltados por los colores amarillos y rojos. En el recuadro rojo que observan en esta imagen, representa el área del suroeste de Puerto Rico mejorada en la siguiente imagen a la derecha. Esta imagen a la derecha superior es una imagen del sensor Landsat 8 en una configuración de bandas de falso color para la misma fecha con resolución espacial de 30 metros para el área suroeste de Puerto Rico. Especialmente enfocando el área de la parriera. Y si observan detenidamente, pueden ver las manchas rojas en el cuadro que corresponden a los parchos grandes de sargazo aproximándose al área suroeste de Puerto Rico. En la imagen inferior izquierda, se mejora aún más la resolución espacial con una imagen del sensor WorldView 3 a .33 metros de resolución espacial. WorldView 3 es un sensor comercial de muy alta resolución espacial que se utiliza para estudiar principalmente cambios en la composición béntica de los diferentes lugares incluyendo arrecifes de coral, hierbas marinas y manglares. Y por último, también hemos estado recopilando imágenes de drones o vehículos no tripulados, en los cuales pueden proporcionar imágenes a una escala de centímetros. En esta figura que estamos viendo, en la parte inferior derecha, vemos una imagen de un drone para el arrecife de San Cristóbal que coincide con la misma fecha de la imagen del ANSAT 8 presente en este recuadro y muestra la acumulación de sargazo en el arrecife y la delgada de varios parchos grandes de sargazo. Si se fijan, estos son los mismos tres parchos de sargazo de la imagen del ANSAT que se encuentra en la parte superior. Entonces, con este enfoque, podemos observar el mismo evento, incluso los mismos parchos de sargazo a varias escalas espaciales y cada una de estas imágenes nos brinda información importante sobre la localización y acumulación de sargazo en estos lugares. Basado en nuestro conocimiento de teledetección, podemos también utilizar la firma espectral de la vegetación, en este caso sargazo, para poder detectar ese sargazo y separarlo de otros elementos. En el gráfico que observamos aquí, podemos ver el pico de reflectancia en la región verde-roja y un pico más alto en la región del infrarrojo cercano. Con este conocimiento, podemos entonces desarrollar algoritmos para separar esa vegetación flotante, como el sargazo, de la superficie del océano. Otro aspecto importante adicional al aspecto espectral son los diferentes sensores que podemos utilizar para la detección. En este caso, mostramos los sensores satelitales de resolución moderada de MODIS-Aqua y Terra y el sensor BIERS a bordo de las plataformas NASA-Aqua, NASA-Terra y SWOMI-MPP, respectivamente. Estos sensores nos brindan imágenes diarias y cuentan con las bandas espectrales que podemos utilizar entonces para desarrollar estos índices de algas flotantes. En este caso, se muestran las bandas o canales utilizados para desarrollar este índice, conocido como el Alternate Flooring Algae Index, del que hablaremos en breve. Entonces, conociendo esta respuesta espectral, como vimos anteriormente, el doctor Sean Ming-Hoo desarrolló el Floating Algae Index, o el índice de algas flotantes, que era un algoritmo de evaluación rápida para detectar estas algas flotantes en el océano. A la izquierda, se presenta una imagen de MODIS-Aqua utilizando el índice de algas flotantes, o Floating Algae Index, pi, y se puede distinguir los parches del salgazo del océano abierto en el trasfondo. Estos parches son similares a la imagen inferior derecha que tenemos en el centro de la diapositiva. El gráfico de la derecha muestra la reflectancia corregida de Rally frente a la longitud de onda en el eje de X, donde la línea roja indica la firma espectral de las algas, y la línea azul representa la firma espectral del agua. Y si ven, se puede diferenciar claramente el alga, especialmente al largo de onda, de 859 nanómetros. Las bandas espectrales de MODIS utilizadas para el índice de vegetación flotante se muestran aquí como referencia. Pero, una limitación de este índice es que utiliza la banda de infrarrojo cercano a 1240 nanómetros. Y esta región es muy sensible a las nubes, por lo que entonces el proceso de detección podría confundirse al gaso con nubes en ciertas áreas. Para superar esta dificultad, se desarrolló entonces el producto de Alternate Flooring Algae Index, o el índice alterno, alternativo de vegetación flotante, que utiliza bandas distintas, especialmente en el infrarrojo cercano, y sustituye la banda de 1240 por la banda de 869 nanómetros. Tenga en cuenta que aunque se nombra aquí la banda de 869 nanómetros como Short Wave Infrared, o banda corta del infrarrojo cercano, esta banda se encuentra en el área cercana al infrarrojo cercano. La imagen a la izquierda muestra una imagen de Alternate Flooring Algae Index de MODIS para el Atlántico Central, y el gráfico de la derecha muestra nuevamente la firma espectral promedio para el salgazo con una desviación estándar superior e inferior de 1. Así que ahora, este índice se ha convertido en el estándar para la detección de algas flotantes. Aquí tenemos una imagen de AFAI para el 4 de mayo del 2022 en el noroeste del Caribe, centrado principalmente en el área de Puerto Rico, y se pueden ver claramente los parches de salgazo presentes alrededor de la isla, en el océano abierto, y cercano a la parte inferior derecha de la imagen y las costas de las islas de Guadalupe. Además, las áreas oscuras representan las nubes enmascaradas al aplicar este algoritmo. Estas nubes limitan la detección de salgazo, ya que no se puede observar el salgazo que está debajo de esas nubes una vez enmascarado. Pero, combinando imágenes diarias como esta, podemos obtener entonces estimaciones y promedios semanales, mensuales y anuales de la presencia de salgazo y su acumulación en el Caribe y Atlántico Central. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estas imágenes? El Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de la Florida tiene disponible lo que se conoce como el Sargassum Watch System, o el sistema de vigilancia de sargazo, donde se pueden descargar productos del AFA y diarios ya procesados para todos los sensores de resolución moderada, incluyendo el sensor MODIS, el sensor BEARS, y el sensor Sentinel-3 de la Agencia Espacial Europea. También se pueden hacer animaciones para evaluar el movimiento de salgazo a lo largo del tiempo. Y, además de esto, hay disponibles otros productos de calidad de agua que también se pueden descargar de manera gratuita. Otra alternativa, y si está interesado en procesar las imágenes y aplicar algoritmos, pueden entonces descargar directamente las imágenes del buscador de NASA del Ocean Color Web a nivel 2 y pueden descargar esas imágenes a resolución completa y procesarlas usando el programa de SIDAS. El programa de SIDAS es un software gratuito para procesamiento de imágenes satelitales. También pueden hacer lo mismo y generar estos productos utilizando los datos del sensor Sentinel-3. Y para esto pueden utilizar el software, el programa de SNAP para su procesamiento, que es muy similar al programa SIDAS que antes mencionamos. Sin embargo, existen ciertas limitaciones en el uso de sensores de resolución moderada, como lo mencionamos anteriormente. Y estos pueden ser excelentes para detectar sargazo en mar abierto, pero no pueden resolver parchos de sargazo en áreas cercanas a la costa o parchos menores a 100 metros de área cuadrada. Así que esto es una oportunidad entonces para utilizar sensores de alta resolución espacial y mejorar la detección de sargazo como el ejemplo que vimos aquí, que es el sensor a bordo del satélite Sentinel-2, el Multispectral Imager o MSI, que provee una resolución de 10 metros. En esta figura de Cardoso Fernández y otros, tenemos una lista de las distintas bandas y longitudes de onda de los sensores de alta resolución y su resolución espacial correspondiente. Como pueden notar, estos sensores tienen las bandas requeridas para aplicar los índices de algas flotantes y poder detectar el sargazo a una resolución que nos permite poder observarlos en áreas cerca de la costa. Sin embargo, con estos sensores tenemos una limitación temporal, ya que algunos de estos sensores como el Sentinel-2 y el Landsat-8 pueden tener o colectar una imagen cada 5 o 10 días y para la mayoría del sensor WebView-3 estamos limitados a un par de imágenes por año. Se pueden acceder a todas estas imágenes que se muestran aquí de forma gratuita, excepto las del sensor WebView-3, que es un sensor comercial. Mostraremos más adelante algunos ejemplos de estas imágenes de alta resolución. Aquí está la imagen de color verdadero o true color de una imagen de Landsat-8 del área de la Parriera al suroeste de Puerto Rico a una resolución espacial de 30 metros. Y se pueden apreciar el área de la costa y los callos en alta mar según observados en las imágenes anteriores. Hay parchos presentes de sargazo en esta imagen sin embargo algunos de estos son difíciles de identificar en la imagen de color verdadero. Pero cuando combinamos las bandas y aprovechamos la respuesta espectral conocida de sargazo podemos entonces crear una imagen de falso color y poder detectar ese sargazo. Ahora sí se pueden ver los parchos acercándose al lado oeste de la Parriera donde tenemos unas grandes áreas de acumulación de sargazo en estos lugares. Se pueden también apreciar claramente los límites de la vegetación costera e inclusive los pequeños árboles de mangle presentes en los callos marinos que se pueden definir con mayor claridad. Aquí vemos entonces un ejemplo del Floating Algae Index of I aplicado a una imagen de Sentinel-2 a 10 metros de resolución espacial. Como mencioné anteriormente estos algoritmos se pueden aplicar a las imágenes de alta resolución incluyendo también Landsat-8 y a los satélites comerciales que ya tenemos disponibles estas bandas que son requeridas para estos índices. Una vez más se pueden apreciar los parches de sargazo acercándose al lado occidental de la Parriera y en el área realizada muestra los dos puntos calientes o hotspots de acumulación crónica en el área de Isla Cueva en el área del centro de la imagen y en el área de Isla Guayacuán en la parte inferior izquierda. Previamente a la imagen se le había aplicado una máscara de tierra para eliminar la influencia de la tierra en la aplicación del algoritmo. Por lo tanto utilizando estas imágenes se puede entonces detectarse al gaso en áreas cercanas a la costa de una manera efectiva. Un aspecto clave de nuestro proyecto es que a través del programa comercial de adquisición de datos conocido como Commercial Small Data Acquisition de NASA tenemos acceso entonces a sensores comerciales multiespectrales de alta resolución como Maxa Digital Globe los Worldview de 1 al 4 y los de Planet School que poseen cuatro bandas también y ahora ocho bandas. El gráfico de la derecha muestra entonces los sensores Planet Scope y las bandas espectrales en comparación con el sensor Sentinel 2 y nuevamente podemos utilizarlo para aplicar los índices de algas flotantes. Además estas imágenes de alta resolución son excelentes para realizar estudios de detección de cambios por lo que podemos evaluar los cambios a través del tiempo de la composición béntica y la vegetación costera y poder entonces estimar los impactos de sargazo en estas zonas. Aquí hay un ejemplo de una imagen en color verdadero de Planet Scope con una resolución espacial de 3 metros y se puede apreciar claramente los detalles de la acumulación de sargazo incluso en esta imagen de color verdadero para los mismos sitios que vimos anteriormente en la imagen de Sentinel 2. La marea marrón y agua negra también están presentes en la imagen y se pueden apreciar claramente cuando combinamos las bandas para obtener una imagen de color falso los parchos de sargazo nuevamente se presentan más definidos y se pueden separar de la vegetación costera en la zona incluso se puede separar el sargazo acumulado previamente del sargazo fresco que acaba de llegar y se pueden apreciar estos pachos acercándose a las áreas crónicas de acumulación a esta resolución espacial podemos definir y clasificar las áreas acumuladas de sargazo que en este caso se etiquetaron como SA o sargazo acumulation y las áreas de marea marrón o brown tides que también fueron etiquetadas como SBT o SBT y podemos entonces utilizar esta clasificación y hacer lo que conocemos como estimaciones simples de áreas de acumulación que en la imagen aquí se muestran en acres de acumulación de áreas de sargazo y de acumulación de las mareas presentes en las mareas marrones también nosotros hemos estado visitando esta área durante los últimos años pero cuando se realizó este cálculo nos sorprendió la gran cantidad de acumulación que no se aprecia fácilmente cuando estamos en el campo además un punto importante a considerar es que estas áreas de acumulación pueden tener de 1 a 2 metros de profundidad de sargazo acumulado también podemos comparar estos cálculos con otros realizados por otros sensores en este caso el Sentinel-2 y evaluar entonces la acumulación total y la persistencia de este sargazo en el área ahora aquí un ejemplo de un sensor de muy alta resolución espacial como Worldview 3 y en esta imagen se puede proporcionar detalles bien específicos del área de interés por ejemplo esta imagen fue tomada para febrero 2022 y en la parte izquierda en color marrón oscuro dentro del agua todavía se puede ver el sargazo acumulado de la temporada anterior que finalizó en octubre noviembre del 2021 nosotros realizamos una visita de campo en el momento de la colección de esta imagen y pudimos ver que las hierbas marinas presentes estaban comenzando a recuperarse en la zona de acumulación pero estas hierbas marinas fueron nuevamente sepultados cuando inició la temporada de sargazo 2022 a finales de abril de este año a finales del mes de abril de este año y esto es un ejemplo de los efectos crónicos del sargazo en los ecosistemas bénticos y costeros al igual que con las otras imágenes podemos usar combinaciones de bandas en este caso para resaltar las características bénticas y definir mucho mejor las áreas costeras a partir de estas combinaciones de bandas en términos de trabajo de campos utilizamos sondas multiparamétricas para medir el pH la temperatura el oxígeno disuelto y la turbidez y las ondas son similares a las que estamos viendo en la imagen a la derecha la gráfica presenta un ejemplo de oxígeno disuelto de la temporada de sargazo del 2021 donde tenemos oxígeno disuelto en el eje de Y y las fechas de muestreo en el eje X para dos lugares en el área sureste de Puerto Rico los niveles bajos de oxígeno disuelto ya están presentes en el mes de mayo después de la primera llegada de sargazo a la zona y si se dan cuenta persisten hasta el mes de septiembre la agencia protección ambiental ha identificado que niveles inferiores a tres miligramos por litro son alarmantes para los ecosistemas marinos y pueden afectar a ciertos organismos pero los niveles inferiores o cerca de un miligramos por litro se consideran hipoxia y es totalmente perjudicial para la vida marina además del trabajo de calidad de agua hemos estado documentando las observaciones de sargazo utilizando teléfonos inteligentes donde recopilamos información de la ubicación del sargazo el nivel de acumulación la etapa de descomposición presencia de tortugas marinas o basura o escombros y se toma una fotografía de esa acumulación y esto nos permite entonces tener un registro para poder validar las observaciones de imágenes de satélite para la presencia de sargazo y la extensión de ese sargazo en la zona en el mapa que ven en la parte central de la diapositiva los puntos rojos representan las observaciones recopiladas para los diferentes lugares y los recuadros de colores se representan las estaciones identificadas en este caso la estación 2 la estación 6 y las imágenes que recopilaron para las fechas correspondientes y esto nos permite entonces nuevamente tener un nivel y poder evaluar directamente la acumulación de sargazo y poder validarla con otras técnicas de detección remota además estamos recopilando medidas ópticas que incluyen la radiación fotosintéticamente activa mejor conocida como PAR que es un parámetro muy importante para las comunidades ventinas y aquí vemos un ejemplo de las medidas de luz visible PAR dentro y fuera de un parcho grande de sargazo en el lugar los valores altos en la segunda columna muestran la atenuación típica de luz con profundidad en aguas oceánicas mientras que la tercera columna muestra los valores correspondientes debajo del parcho de sargazo observan que este parcho dentro de sargazo atenuó básicamente toda la luz en los primeros tres metros de profundidad y los valores permanecieron muy bajos hasta los diez metros de profundidad por los cuales se hicieron las mediciones esta atenuación de luz tiene unos efectos particulares sobre avianismos bénticos incluyendo los arrecibes de coral hielos marinas y otros para complementar las observaciones agregamos cámaras remotas que nos permiten entonces estimar la acumulación de sargazo y nuevamente validar la presencia de sargazo para las imágenes de satélite estas cámaras realizan capturas diarias que luego podemos combinar para ver la presencia de sargazo en el área aquí mostramos una animación de la cámara presente en el área de la parguera y se puede ver el parcho de sargazo entrando por los callos de la parguera desde el suroeste hacia la parte oeste de la parguera donde ocurren las acumulaciones crónicas aquí vemos otra animación de una semana por una captura por cada hora de acumulación de sargazo en una zona caliente o el hotspot de Isla Guayacán esto entonces nos permite no tan solo detectar la presencia de sargazo sino nos ayuda a evaluar el tiempo de residencia del sargazo en estos lugares también estamos agregando a nuestros estudios el uso de drones o vehículos no tripulados para complementar nuestras observaciones de campo y poder proporcionar más detalles sobre la área de acumulación que no se ve claramente en las imágenes aquí hay un video del sitio de Isla Guayacán en la cual se puede ver claramente el alcance de la acumulación de sargazo en las pequeñas encenadas y bahías creadas por el mangle de Franja y también se puede diferenciar el sargazo y cómo está presente en varias etapas de descomposición y esas zonas o parchos negros se puede observar también el sargazo sumergido en estas áreas de encenadas y bahías además podemos utilizar estos drones para hacer estudios de la acumulación de sargazo en áreas de recifre en este caso esto es un callo en alta mar al sur suroeste de la parriera que presenta nuevamente la acumulación de sargazo y se puede apreciar claramente la marea marrón se sabe muy poco del efecto de estas acumulaciones en las áreas de recifes de coral y sus efectos a corto o largo plazo además de utilizar los drones para conectar videos los estamos utilizando para conectar imágenes o fotografías de las diferentes áreas de estudio y poder procesarlas y estimar el área de cobertura como lo hicimos con las imágenes satelitales en el ejemplo anterior en la parte superior izquierda vemos acumulaciones en áreas de recifes del coral en la parte inferior en áreas de manglares y a las dos imágenes a la derecha podemos ver ese sargazo acumulado en áreas de marinas y rampas de botes la ventaja es que la resolución espacial del drone y la capacidad de tener imágenes sin nubes nos permite mejorar estas estimaciones de acumulación de sargazo y poder evaluar su extensión máxima usando imágenes satelitales de muy alta resolución y validación de acumulación con drones publicamos un artículo el año pasado donde evaluamos los impactos de sargazo en la vegetación costera usando índices de vegetación o NDVI conocido por sus siglas en inglés pudimos documentar la pérdida acelerada de cobertura vegetal en el lugar de Isla Cueva después del 2018 donde se produjeron y persistieron acumulaciones masivas de sargazo en este lugar le incluyo el enlace del artículo para que puedan evaluarlo con mayor detenimiento ahora lo voy a dejar con el doctor Juan Torres para unos detalles finales sobre estos trabajos muchísimas gracias nuevamente Roy y William por esa información tan valiosa acerca del sargazo de la situación que ocurre que ha estado ocurriendo en los últimos años en el Caribe y en el Atlántico también acerca de cómo detectarlo y cómo darle seguimiento con distintas metodologías entonces podemos concluir en términos generales que el sargazo es un ecosistema esencial en el mar abierto como vimos pero estas nuevas inundaciones que están ocurriendo de sargazo en años recientes están afectando negativamente los recursos y los ecosistemas costeros y también en muchos lugares incluso la economía de esos lugares pero las herramientas de teledetección o de percepción remota nos pueden ayudar a observar a detectar y a analizar la presencia del sargazo mediante distintas combinaciones de bandas y de algoritmos que se han desarrollado y la combinación de imágenes de teledetección o percepción remota a múltiples escalas con observaciones de campo obviamente también puede proporcionar una mejor comprensión del efecto ya sea agudo o crónico de los impactos del sargazo en los ecosistemas costeros en el área del Atlántico y del Caribe también bien entonces le queremos recordar que tenemos aquí la información de los e-mails tanto de Amber como la mía en pantalla para cualquier otra pregunta que se les quede que no podamos contestar en el día de hoy y también queremos mencionarle como siempre que pueden regresar a la página del programa de ARCET que está aquí también en pantalla el enlace donde ustedes pueden ver toda la variedad de seminarios de ARCET que ya están disponibles tanto de seminarios pasados como seminarios que vamos a dar en el futuro en los próximos meses también pueden ver allí la lista de seminarios que están pendientes y como siempre les decimos que nos sigan en Twitter también que ahí también pueden conseguir una actualización acerca de los seminarios que vamos a dar en un futuro y también para aquellos de ustedes que estén interesados consulten nuestros programas hermanos de DEVELOP que es para capacitación de estudiantes y también el programa de SERVIR que ya es un programa más a nivel internacional así que muchísimas gracias a todos nuevamente por participar en esta tercera y última sesión de este seminario y entonces vamos a la sección de preguntas y respuestas entonces vamos a la primera pregunta y pues como saben tenemos también aquí a a Roy Armstrong y a William Hernández para ayudarnos a contestarlas la primera pregunta es ¿el sargazo desarrolla todo su ciclo de vida en la columna de agua? por aquí sí es correcto las especies pelágicas de sargazo las especies flotantes desarrollan todo su ciclo de vida en la columna de agua hay algunas especies como mencionó Roy que son también venticas así que va a depender de la especie Juan y para añadir estas especies flotantes se reproducen únicamente por fragmentación vegetativa mientras que las venticas tienen reproducción sexual exacto bien hay a ver la pregunta número dos es una pregunta que no entendemos realmente lo que están preguntando si el sargazo es un controlador de población es natural no sé exactamente lo que quiere preguntar con controlador de poblaciones natural sí como mencionamos hay especies que son que prácticamente viven todo su ciclo de vida dentro de las matas de sargazo pero no sé exactamente si eso es lo que está preguntando la persona si nos puede aclarar se lo agradecemos bien la tercera dice ¿por qué el sargazo es una fuente de arsénico y de cadmio? a ver si Roy puedes hablarnos al respecto si se ha encontrado que lo acumula no sabemos muchos detalles de esto por eso es que es bien recomendable hacer pruebas de metales pesados antes de utilizarlo como abono fertilizante entonces hay dos enlaces el primero un enlace a una página web que tiene información general y el otro enlace es a un trabajo científico donde se analiza entonces la composición de metales y otros componentes del sargazo perfecto ese último artículo de enlace es el más reciente es un artículo del 2022 es muy reciente y se hace ese análisis de composición como menciona Roy debido al interés de utilizar este sargazo para utilizarlo para otro uso pero hay que tener esa salvedad de esa composición o esa concentración de metales que pudieran ser nocivos a la salud claro muchas gracias William bien la pregunta número 4 entonces dice qué medidas a corto mediano y largo plazo creen que se deberían llevar a cabo para detener y disminuir el área de distribución actual de sargazo y antes de contestar la quiero decir que nos acaban también acaba de llegar otra pregunta parecida también en el chat que están preguntando acerca de si hay estrategias para el control del sargazo por ejemplo jornadas de remoción o alguna investigación que sepamos que estén encaminadas a la utilización y disposición adecuada del sargazo lo que yo he visto es varias guías y ya en un rato le voy a incluir el enlace de unos repositorios donde existen varios reportes de diferentes agencias en varias islas del caribe que han utilizado medidas no particulares para mitigar el impacto de sargazo y ya sea por mitigación antes de que llegue a la costa usando barreras flotantes y remoción o remoción una vez llega a la costa principalmente eso se da en playas de uso turístico donde se remueve y se almacena pero siempre el área de interés ha sido ¿qué hacemos con el sargazo? una vez lo recogemos y lo removemos y ese es un área de mucho interés y en esa guía ha habido varias varias estrategias que se han utilizado así que pues se las comparto ya en un rato muy bien sí y como menciona William hay muchos varios países están trabajando en esto porque pues como mencionamos también en la primera sesión actualmente y durante los últimos años por este problema pues se han gastado literalmente millones de dólares nada más en remover el sargazo de de algunas de las costas así que que sí que es un problema serio y pues hay mucho interés en tratar de manejar esto lo mejor posible bien hay una la pregunta número 5 dice para clasificar el sargazo con una imagen satelital ¿qué tan recomendable usar DOMIS? yo no sé exactamente lo que se refieren no sabemos exactamente lo que se refieren con DOMIS si es algún tipo de marca de marca o algo por el estilo que se pueda poner en estas matas para poder detectarlas pero como ya vimos en ambas presentaciones hay métodos desarrollados por con distintos índices como el AFI etcétera que se pueden utilizar ya de por sí para se utilizan con imágenes satelitales para poder entonces clasificar el sargazo o detectarlo bien la número 6 entonces dice preguntan si se ha estudiado la reflectancia del sargazo en descomposición y cómo difiere del sargazo flotante bueno Juan yo puedo contestar esa se ha estudiado muy poco nosotros hicimos un experimento de mesoposmo un tanque con agua salada y sargazo midiendo el espectro con un espectro radiómetro de campo a medida que se iba descomponiendo el sargazo y se iba hundiendo verdad y a lo largo de los 30 días del experimento pues pudimos ver en las gráficas que básicamente lo que ocurre es una disminución en el rango espectral total pero donde más se manifiesta es en la parte roja del espectro pero sobre todo en el infrarrojo cercano así que eso tiene que ver entonces yo creo con dos factores verdad porque esto fue simplemente un experimento piloto uno que hay menos cantidad de sargazo flotando por ende menos señal en el infrarrojo cercano y el otro es que ocurre esa esencia verdad la descomposición de los pigmentos y eso conlleva entonces una alteración al espectro que también se manifiesta en el rojo verdad así que es una combinación de factores y esto es una de las cosas que vamos a estar estudiando en el proyecto que les mencione más a fondo si exactamente y también quiero mencionarles que en la sesión pasada cuando hablamos en ese caso fue de kelps en particular de los kelpos también enseñamos algo parecido a lo que a lo que menciona Roy y precisamente que que parte de la de la variación que se ve pues depende de los cambios en pigmentación de estos organismos como parte de los trabajos de Tom Bell y Cajalcabaná en el área de kelpos en particular en California bien y también quiero mencionarles en esta pregunta en la sesión en inglés nos preguntaron algo parecido pero más bien si se podía distinguir entre el salgazo y yelvas que estuvieran ya muertas o algo por el estilo y en la sesión de preguntas y respuestas allí le incluimos un enlace a un paper de dearsing y de Brandon Russell del 2015 vamos a incluírselo aquí también ustedes para beneficio en ese caso ellos usaron en ese caso usaron imágenes hiperespectrales tomadas por aviones por sensores montados en aviones en la Florida pero quizás también les pueda hacer de alguna utilidad a nuestra audiencia bien la número 7 se puede aplicar el el índice de la AF ahí en los lagos si la contestación simple es que ambos índices después que sea para el uso de vegetación o algas flotantes si se pueden utilizar también en lagos hay que ver nuevamente cuál es el área de interés recuerden que estos índices son enfocados en mediciones flotantes no discriminan entre el tipo de vegetación flotante que está allí así que eso es muy bueno conocer la ecología del lugar de cuáles son las esas algas más abundantes en esos lugares claro claro que sí eh Vic entonces los datos de eh los datos de del commercial satellite data acquisition de NASA dónde se pueden conseguir si somos una institución educativa nos las pueden facilitar y en qué consisten los programas de planetscope superdope si el acceso es libre si en el caso nuestro nosotros tenemos acceso el CSDA es un acuerdo entre NASA con otras compañías que proveen imágenes a nivel comercial que hay que pagar por ellas y su acceso es limitado pero pueden contactar a cada uno de esos proveedores de imágenes Maxar y Planescope porque existen programas y acuerdos de licenciamiento educativos así que yo los exhorto a que los contacten yo he hecho esos contactos anteriormente para otros proyectos de investigación y ha habido muy buena recepción y respuesta cuando son proyectos de investigación pero mi recomendación es que los contacten directamente para ver a qué acuerdos pueden llegar en términos del acceso a estas imágenes claro bien que tan la número 9 entonces que tan posible o viable es usar los índices de vegetación desarrollados para sensores RGB como los presentes en drones para clasificación de sargazo si quieres también puedes abundar un poco más aquí por nuestra parte no hemos utilizado estos índices de vegetación que son para los sensores RGB tradicionales en drones pero si el uso de cámaras multispectrales se puede utilizar para clasificar el sargazo con la salvedad de que vamos a tener imágenes de muy alta resolución cuyo procesamiento y captura pues hay que tener un poco más de consideraciones ya sea el nivel de acumulación la reflexión especular o el sound glint en la superficie del agua así que esos factores hay que tomarlos en consideración cuando utilizamos drones Roy no sé si quieres abundar un poco más si en el uso de la cámara o el video que viene con los drones que funciona en visible con estas tres bandas está bien limitado simplemente lo que yo he visto es que se pueda resaltar la imagen para detectar y ver vegetación flotante digamos pero para un índice como tal como es lo que se ha mencionado el FI o el AFI que utilizan bandas específicas en el infrarrojo cercano pues se necesitan cubrir esas regiones con una banda ese de un sensor a bajo costo es desarrollado para drones muy pequeño y tiene dos bandas espectrales una en rojo y una en infrarrojo cercano que sería mejor ¿verdad? en estos casos para darnos un índice de vegetación no necesariamente algo correspondiente al AFI o el FI ok quizá algo parecido al NDABI o incluso algo parecido a una aproximación de un NDVI o algo así para exactamente un índice de vegetación normal o uno normalizado si bien la número 10 entonces también relacionado este índice del FI solo se puede utilizar para detectar macroalgas en el océano o también microalgas para lagos humedales continentales si varía de un rango de uno a uno de menos uno a uno y de dónde se saca los datos radiométricos para que se utilizan en la fórmula y cuál es la fórmula para detectar el FI bueno yo puedo empezar por la primera parte y William continuar es importante recalcar que nuevamente estos índices requieren de estas bandas en el infrarrojo cercano que William mencionó y qué pasa con el infrarrojo cercano que se absorbe casi de inmediato en la columna del agua así que obviamente no sirven para vegetación béntica verdad o vegetación que esté dentro de la columna del agua pero si funciona perfectamente bien para vegetación flotante y por eso entonces que lo utilizamos para el sargazo porque el sargazo es vegetación flotante y al estar por encima de la superficie del agua provee entonces una señal bien alta de reflectancia en el infrarrojo cercano y en este caso relacionado a los índices ya las imágenes a nivel 2 tanto de MODIS como BIERS las imágenes de sensores moderados están corregidas ya radiométricamente y muchas de ellas ya están básicamente a nivel de reflectancia que lo único que habría que hacer sería básicamente aplicar directamente el algoritmo en la presentación hay unos enlaces también que los lleva a las áreas de NASA Ocean Color o los repositorios también de Sentinel-3 donde pueden descargar directamente estas imágenes y procesarlas usando los programas de SIDAS o de SNAP y si el índice básicamente se puede hacer un índice normalizado o escalarlo de negativo 1 o de 0 a 1 básicamente va a depender recuerden es un índice que ustedes establecen y ustedes pueden entonces establecerlo a la escala que ustedes quieran para leer la idea de detección de interés le incluí también los artículos del FAI y de AFI que básicamente ahí pueden tener directamente el algoritmo para ambos índices perfecto y obviamente dentro de esos artículos pues está todo con lujo de detalles como procesarlo bien la número 11 entonces ¿a qué profundidad se midió la concentración de oxígeno disuelto en la gráfica que presentaron? William pero pues no queríamos llevar el sensor al fondo porque sabíamos que había salgazo en el fondo y pues queríamos medir básicamente el oxígeno presente en esa columna de agua claro bien la número 12 este esto es bien parecida a algo que nos preguntaron en la sesión número 1 me acuerdo si es distinto identificar FAI en agua salada o agua dulce y si se puede identificar en aguas continentales como los salares por ejemplo si da lo mismo que sea agua salada o agua dulce lo importante es que sea vegetación flotante por lo que ya mencioné anteriormente ¿verdad? para poder utilizar la señal del infrarrojo cercano y también quiero mencionar que un ejemplo en agua dulce ¿verdad? en embalses y lagos de Puerto Rico donde en ciertas ocasiones se acumula muchos este jacintos y lirios que son flotantes obviamente y nos da una señal altísima en la banda del infrarrojo entonces fácilmente se puede detectar el área ¿verdad? y calcular el área de estos de estas plantas de agua dulce perfecto hay que tomar en consideración en estos salares ¿no? y pensando en áreas de salinas o salitrales aunque estos son salares continentales es que si hay que estar pendiente ¿no? en ese flujo y reflujo de esas áreas ¿no? porque puede ser que para una imagen tengas un área distinta que está cubierta por agua y en la otra imagen puede tener un área expuesta porque son áreas bien someras y pues eso es un dato que hay que tomar en consideración cuando se hacen estudios con escalas a través del tiempo ¿no? tomar eso en consideración claro claro es muy importante gracias William por recordarnos esos 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 detalles bien la número la número 13 entonces dice puede y esto se cubrió en parte Roy lo cubrió en parte al menos la primera pregunta durante su presentación ¿acaso puede servir como abono o fertilizante? esa es la primera pregunta y la otra es si es posible crear algoritmos para identificar salgazo utilizando imágenes de SAR que tengan polarimetría sí pues Juan se me ocurre que para la segunda parte tú puedes utilizar el mismo enlace que utilizaste en la primera sesión en inglés sí ¿verdad? para la parte de SAR pero en la como fertilizante pues ya mencionamos que sí yo conozco personalmente muchas personas que lo usan como abono o fertilizante pero nuevamente hay que tener mucho cuidado ¿verdad? con la presencia de metales pesados sobre todo el arsénico y el cadmio así que mi recomendación es que si lo vamos a usar para eso haga unos análisis primero o simplemente utilicenlo para plantas ornamentales muy bien y como mencionó Roy le vamos a incluir aquí otra información la segunda pregunta es bien parecida a algo que nos hicieron también en la sesión en inglés así que le vamos a compartir también los detalles que ofrecimos en esa sesión bien hay una aquí que no hemos contestado no sé si tienen la contestación Roy o William ¿cuál es el pH o cuál podría ser el pH dentro de una gran cantidad de salgazo matar grande de salgazo? bueno lo que los estudios de campo que hemos medido siempre siempre hay el pH tiende a ser más bajo cercano a los 6 por lo menos lo que yo he medido cercano a los 6 pero principalmente se da por cuando ya el salgazo se encuentra en un estado de descomposición y pues eso el pH comienza a disminuir aunque nuevamente regresa a valores normales una vez pues ya ese producto de descomposición se mueve del lugar pero es algo que que le hemos medido solamente cuando está acumulado y ya en estado de descomposición no lo hemos por lo menos yo he tenido la experiencia de medirlo en los parchos flotantes así que pues eso es un área que se puede se puede estudiar ok bien la número 15 entonces dice cuál es el método cuál método de teledetección es más factible y con datos más exactos y cuál es más recomendable es una pregunta muy amplia que podemos estar yo creo que el día entero contestándola pero lo que dice William es muy cierto aquí todo va a depender ¿verdad? del área del tamaño del área y de las condiciones ¿verdad? de interés y eso entonces establece cuál es la escala espacial y temporal y también en cierta medida la espectral ¿verdad? porque hay sensores que tienen muchas bandas espectrales que nos pueden servir mejor para crear ciertos índices mientras que otros son más limitados en ese aspecto claro claro como siempre hemos dicho también depende mucho de la pregunta que usted quiera contestar también y pues depende del área que usted está estudiando si es muy si es un área relativamente pequeña ¿verdad? pues puede tener limitación en cuanto a la resolución espacial de algún sensor que pueda o no pueda ser útil así que de nuevo la pregunta muy amplia depende de muchísimos factores que entra en consideración aquí a la hora de elegir cuál es o no es la mejor el mejor método para para de teledetección que se puede utilizar bien en la pregunta número 16 entonces dice en la actualidad existen estrategias para el control del sargazo esto es parecido a lo que ya hablamos anteriormente por ejemplo jornadas de remoción si hay alguna investigación encaminada esa ya la contestamos así que aquí William incluyó el enlace que mencionó en la pregunta anterior hace un ratito atrás bien dice una consulta la número 17 entonces se ha utilizado el sargazo para controlar la contaminación de arsénico en en Tacna Perú tenemos problemas con el agua de uso público gracias ya mencionamos que acumula ¿verdad? arsénico entre otros contaminantes también así que no hay que buscar un poco más de información al respecto pero de nuevo si nos pueden enviar también más detalle en cuanto a lo que están tratando de preguntar aquí pues se lo podemos agradecer bien la número 18 entonces dice las cámaras de monitoreo del sargazo asumo que son las que presentamos las que William presentó hace un momento tienen alguna característica especial más alcance calidad de imagen en este caso las cámaras que tenemos son unas cámaras simples lo que son cámaras que se conocen como en inglés como trap cámaras o cámaras que utilizan los cazadores para que que hagan capturas en nuestro caso las cámaras tienen aproximadamente 20 megapíxeles que toman fotografía de 20 megapíxeles pero lo más importante es que la cámara permite que sea programada para hacer capturas o capturas por tiempo en este caso nosotros tenemos programadas capturas por horas y pueden capturar por semanas consecutivas y una vez las recogemos pues tenemos entonces una animación o una secuencia de de capturas y con eso podemos medir la acumulación y el tiempo de residencia de ese salgazo en ese lugar muy bien aquí la número 19 entonces si no posee los sensores de alta resolución recomiendan combinar imágenes de mediana resolución ópticas y radar para monitorear el salgazo la contestación sencilla es que sí nosotros estamos utilizando sensores de alta resolución porque nuestro interés es ver la acumulación de salgazo en bahías que son pequeñas y áreas que no son extensas pero sensores de moderada de resolución sí se pueden utilizar para áreas mucho más amplias y ver esas estimaciones a nivel regional nosotros sí los sensores de mejor resolución se pueden utilizar ya para ver características locales del impacto de ese salgazo y añadiendo radar que es algo que es algo bastante novel y yo creo que podemos incluir parte de la información que se incluyó a la sesión de la mañana sería ideal para entonces poder ver o estimar esa presencia de salgazo cuando el sensor óptico pues no puede obtener esa información Muy bien bien entonces una última pregunta antes de terminar la pregunta por aquí la número 20 cuando los falchos de salgazo sumergidos se encuentran cerca de la costa se pueden diferenciar de la señal emitida digamos de los pastos marinos o hierbas marinas pues fíjate que esa es una de las cosas que nosotros tenemos mucho interés en establecer para nuestra área de estudio y todo va a depender como escribo aquí de la calidad de agua ¿verdad? otras palabras las propiedades ópticas y también de la profundidad a mayor profundidad y mayor turbiedad del agua pues menos probable va a ser este hacer esto ¿verdad? pero en condiciones ideales digamos de aguas claras y someras ¿verdad? es mucho más factible poderlo diferenciar también depende del estado de descomposición de los salgazos sumergidos que por lo general pues obviamente se sumergen cuando ya están en un estado de descomposición pues intermedio avanzado y también como mencionó William este se confunde la señal muchas veces en el fondo con la de sedimentos oscuros fango etcétera y también se puede confundir con altas densidades de hierbas marinas sobre todo si el agua no está muy clara así que la respuesta rápida es que depende de todos estos factores y es una de las cosas que vamos a explorar más a fondo muy bien tremendo así que nada hemos ido por todas las preguntas que nos han llegado hasta el momento con esto vamos a concluir esta sesión en español esta última sesión de esta serie de seminarios nuevamente inmensamente agradecidos Roy y William por toda la colaboración que tuvieron con nosotros en este seminario y también quiero agradecer para la colaboración que tuvimos de los compañeros de Tom Bell y Kyle Cabana para la sesión de Kelpos que vimos la vez pasada y también obviamente agradecerle a todo el equipo de transbastidores de ARCET que nos ayudan para poder llevar a cabo esta serie de seminarios thank you so much Brock and all the ARCET team for for helping with this webinar series so muchísimas gracias a todos muchas gracias por su atención de nuevo estén recuerden de someter la tarea para que eventualmente les pueda llegar el certificado y también les recordamos que estén pendientes a Twitter para seminarios que vengan en un futuro cercano de ARCET y también a la página web del programa para que también estén atentos a otros seminarios así que con esto los dejamos muchísimas gracias por su atención y que pasen excelente día de la tarea que no se realizó el número que no que no se equipara la tarea y que no